Hoy vamos a estar un ratito nada más al Yakuza Eh, se me hizo algo tarde, iba a empezar a seguirme de hace rato, pero... Que me cayó una llamada Entonces, ahorita vamos a seguir acá con esto Seguro que a estas alturas ya lo sabes, pero... Todo el mundo se preocupa por ti Eso es muy romántico de tu parte, Yungi Anel extrañaría que Masumirakawa te disparaste de nuevo Ah, ok, sí, pero pues es mi capitán, es mi jefazo Eh, no pongas en nuestra boca cosas que no hemos dicho, piquito de oro Sí, ¿por qué no íbamos a preocuparnos por Ichiban? Yo solo quería ver Osaka Ajá Ah, yo sé que se preocupan por mí Los quiero, amigos Él dice que no necesita nuestra ayuda, de todas formas Es todo un antavaca Disculpen, estoy tratando de configurar este pedo aquí en el... Aquí, listo Ahora sí, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? Este, vamos a seguir un rato el Yakuza Vamos a mostrar un poco la historia La vez pasada nos mandaron acá ¿No te sientes mejor teniéndose aquí en Sotemboria? Estamos como pez fuera del agua O sea, que mola, que sí, Ichiban Me siento un poco como en casa En comparación, y Jincho es un poco pijo Yo soy más de barrio, ¿sabes? ¿Qué pasa? Ni siquiera puedes irte solito a mear Espabila, Kazuga ¿Ya estás pedo? Tengo un problema No podemos hacer nada hasta que nos lleve a Mitsu Así que tranquilidad, ¿vale? Ok Juan, ¿a dónde vas? Es muy peligroso andar por ahí Toma esto ¿Qué es esto? Es una espada Oh Pim, 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 pim No puedo dejar que me quise solo Digo que estaba ocupado preparándose una celebración Van a soltar a Watase Sí, habrá una gran fiesta en la sede de los zombies Cuánta tontería Arakawa tiene planes más ambiciosos ¿Acaso no entiende cómo se siente un hombre? Espera, ¿no te dijo que fueras mañana? No te quejes si te precipitas Si llegaste antes de la cuenta Está siendo un incordio ¿Qué eres, mamá Kazuga? Y antes que escuchara algo No, mamá No me pegues Kazuga Mamá, con el palo no Arakawa en la ciudad Está gozando de vuelo Ay, qué pedo Los clientes lo estaban comentando Les preocupaste que puede haber una guerra Arakawa y Watase Por supuesto No es un romano Un momento, acabo de recibir un mensaje Es de Mitsu Pero qué ver Es de Niko Gata Es de Niko Gata Sé que por fin tengo una foto en Camulop ¿Qué? Estoy muy feliz que me dijiste sobre eso También ves mi foto? Ay, Shivan ¿Has visto mi foto? Es muy escurridizo Nunca sabes dónde aparecerá Así que me he emocionado mucho al verlo Sí, sí, lo pillo ¿Eh? ¿Qué te pasa? Pero lo siento, pero es que estoy un poco liado Voy a andar a mi momento durante un par de días Pero Kazuman Esto es exocasual ¿Por qué si...? Mira, te llamaré cuando las cosas se calmen Tú ocúpate, Camulop Ay, perdona ¿Por qué te pones así hermoso? ¿Pasa algo? ¿Quieres que... Algo de siempre? ¡Hasta luego, tío! O sea, está en cascarrabia, señor Ichiban Amorcito Sí Él, 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 él Mantiene mi compañía O sea, podríamos... Podríamos decir que es como tu sugar daddy Vas a por así, viste ya a la sede de los Omi ¿Eh? No te vas a quedar esperando a que te llamen, ¿no? Además, si estallara una guerra Querido Arakawa, no estaría en peligro Hey, Adachi-san Me encanta decir Estaría en peligro Tienes razón Buena hora de irse Siempre sigue el consejo de un borracho Madre mía, estás fatal Está acomodando tanto el cabello Ahí está A ver si te interesa de traer el cabello relativamente largo Porque no se acomoda O sea, porque tienes que pasar por todo el incómodo Incordio de medio acomodártelo Incordio siempre me ha parecido una palabra muy interesante La verdad que la dije fue como que Que resonó en mi boca Es como que incordio Incordio Es como que el cordio está dentro de Lin Por supuesto Ando muy torpe O sea, ando muy... Este... ¿Cómo decirlo? Pendejo No Eh... Disperso Podría ser una palabra Unas pequeñas malas noticias Pero pues Lo bueno es que todo parece indicar Que vamos a tener nuestro estudio Ya en tierras rigidas Mañana iremos a la CSE de Omnia A ver qué pasará Será mejor prepararse para cualquier cosa Creo que hay un centro comercial cerca del río ¡Genial! Allí podremos conseguir lo que necesitamos ¡Y estamos en una nueva ciudad! Prepárate Prepárate ¿Para qué? Prepárate ¿Para qué? Prepárate ¡Ah! Siempre me da risa mucho Eh... Pues... Vamos a ver qué hay en los centros de juego ¿No? O sea, aquí no conocemos No hay misiones secundarias Pero podemos Ir hacia Bueno, primero creo que estaría bien el hecho de recuperar la vida Así que vamos a recuperar la vida En el restaurante Bienvenido Elegir algo de menos Pues van a ser dos platos Uno de chanzu ramen Uno de chanzu men Y uno de renamen Todo listo para zampar A comer A comer Debería poder seguir ya la historia de Jongihan, ¿no? Muchas gracias ¡Qué agradable sujeto! Podría comprar algo interesante Me gusta pasar a diferentes tiendas random cuando voy a un pueblo nuevo Bienvenido Tengo siete de estas Tengo taurino Tengo seis Tengo taurino máximo A comprar A comprar Cuatro taurinos Y compremos Dos de estos Más que nada porque de vida no me preocupo tanto Porque pues puedo estar haciendo cambios Y creo que tengo suficientes en B y fritas todavía Que son súper baratas y salen bastante bien Ahora veamos ¿Qué hay aquí? ¿Por qué no puedo pasar? Porque está cerrado, Kazuga Ah ¡Yay! Golf Golf Bienvenido, señor ¿En qué podemos servirle hoy? Jugar al hoyo Porque no tengo casi dinero ¡Gracias al hoyo! ¡Gracias al hoyo! ¡Gracias al hoyo! Ok, ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí ¿Qué tenía que hacer? ¡Bien! 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 ¡Casi hoyo en uno! Ok, ahí Se me desvió un poquito de fuerza ¡No! Me alejó Ok, un tiro más Un tiro más Un tiro más Ella es la reina del minigolf Creo que uno de los videos Creo que uno de los videos Que siempre me arrepentiré De nunca haber hecho Es el Me pasé de verga El top 10 de canciones De 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 Phineas y Ferf Porque me acuerdo Que hasta lo tenía montado Ya ¡Bien! ¡Más o menos! ¡No! ¿Por qué se va hasta ya? Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Ah, con un poco menos De fuerza Si supiera bien ¿Cómo no le doy Tanta fuerza? Y se fue a la verga ¡Ah, maldita! ¡Ah, maldita! ¡Lo hice! ¡Bien! ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! O sea, no valió para nada La pena Porque pues realmente Gasté más de lo que De lo que me dieron Pero ¡No me fui con las manos vacías! ¡Eso es algo! ¡Ay! Ahorita Ando con los proyectos Ya volvemos a hacer playeras De hecho Implementamos una mejora En la calidad de las mismas Ahorita voy a sacar una Que voy a publicar En mi Instagram En estos días Y esperen en estos días También la publicación De una de mis nuevas rolas Eh... La canción Se llama Pasará Ya está terminada Solo falta grabarla Y por lo mismo El hecho de que ya estamos A punto de terminar Con todas las O sea Con las canciones Del disco Pronto Más Más pronto que tarde Realmente Mi idea es que Para principios de enero Ya puedo mostrarle A ustedes El disco Mi primer disco Ya musical sacado Es algo que me emociona Bastante Aprendice Sicario Notorious VIP Completo Maestro Armero A tope A tope No, pero vamos a hacer Golpe de molinillo Muere Namba Yo creo que A Namba Le voy a quitar Ese ataque Porque Porque realmente Pierde su ataque Más fuerte Ok, son debil Al molinillo Y aquí puedo agarrar Dos Toma 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 Ahora yo voy a hacer El desmadre Matada con salto mortal ¿Quién te quedó con menos vida? Tú ¡Ninja! Au Uy Vas a tener ¡Vamos! Estás fuerte ¿Qué tengo? De alto El lanzamiento Desesperado Es el más débil Toma Toma Aguanta el último golpe Golpe de molinillo Aguante de atlas Aguante de atlas Logarítmendedor Porque Así es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así te voy a golpear con el poder de capital ¡Eh! ¡Genjiro! ¿Cómo estás? ¡Patada! 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 La gente es a temor y les pira el pez globo Y tanto de hecho y 60% del consumo al pez globo de Japón procede a Osaka Por eso muchos restaurantes le ofrecen un atirado a precio ¡Vaya, vaya! ¡Qué lista es nuestra SAE! ¿Y aquí estamos traiendo a un enemigo? ¡Más nos van a recopilar la información! ¡Ey! ¿Qué pasa, Genji? ¿Y dónde has entrado esto? ¿En una página de Gourmet? ¡Sigue contento con mi información! ¿Qué es esto? ¡Oh, nada! ¡Habitos de nombra! ¡Bien! Avistamento de baño confirmado ¿De qué hablas? Lo más importante de visitar una ciudad nueva es saber dónde plantar un pino ¡Oye! ¡Pues no está mal pensado! ¿Es un consejo de viaje o algo? ¡Ah! ¡Es el isento de vagabundo! ¡Ya, pues! ¡A mí me vale! ¡No, no! ¡Ok! Ergo, nambacaga, donde sea ¡Wey, qué bonito! Me gustan cuando son ciudades así que están como en pisos Hay una ciudad muy parecida aquí en México que se llama Guanajuato De esos días en los que necesito ayuda del psicólogo ¿Mestruas? ¡Me llaman el vendedor Oni! Pero creo que mi poder aún no ha alcanzado todo su potencial Quiero probar otras cosas y desarrollar aún más mis habilidades Y reclutar ¿Y por qué no solicitas trabajo aquí? ¿Y por qué no solicitas trabajo en mi empresa? Trabajar para ti por desgracia es imposible ¿Y eso por qué? He adquirido muchas habilidades gracias al programa de venta por correo Una confianza incrementable en la máscena de un genio Para atraer a los clientes y amor por las presencias íntimas Pero eso no tiene ninguna cualidad No estás en condiciones de ser mi jefe En otras palabras, quiere un as genio Que sea cariñoso y que se preocupe por hacer bien su trabajo Confías a nivel 7, intelecto 7, me venía el 7 Ok, vamos a... Uy, me he espantado, pensé que se bugeó ¿Este es el centro comercial que mencionaste? Sí, pero... Parece que está en obras ¿Está cerrado? ¿What the fuck? Venimos en son de paz Yapi, les muestro el camino Destruir a los seres humanos Ala, el robot hablado Es un Yapi ¿Yapi? Un robot Kio Algunos se salieron de control y crearon la segunda guerra mundial aquí en Japón Pero... La tercera guerra mundial aquí en Japón Pero luego los destruimos y ahora son nuestros esclavos ¿Ustedes posmóviles y supermercados los hacen para recibir a los clientes y todo ese rollo? ¿Nunca habías visto uno? No, estuve en la cárcel durante todo el apocalipsis tecnológico al parecer Sí que salta tecnología Eso quiere decir que nos estás saludando, ¿verdad? Supongo Puede que en realidad esté abierto No tengo que ignorar los instrumentos, pero los instrumentos negativos Pues, eso está bien ¿Qué desean? ¿Qué desean? Les muestro el camino A la destrucción ¿Dijo destrucción? No No Queremos a los humanos esclavizadores Yapi Por aquí Debo golpear al robot Kazuga, no seas desnartal No golpees al robot Debo golpear al robot Voy a terminar golpeando al robot Estoy seguro que voy a terminar golpeando al robot Kazuga, no vas a golpear al robot Entiéndelo de una vez Es tecnología y es una empresa cara ¿Qué? Pero, ¿esto qué es? Es una trampa Sucios humanos No tiene pinta de estar abierto ¿Qué pretendes, Yapi? ¿Dónde está la zona de tiendas? Debo destruir a la humanidad Tiendas, lo siento No entiendo tiendas Solo entiendo sacrificios humanos Bienvenidos a la arena de batalla de Sotenbori ¿Qué? O sea, sí Arena de batalla Este es un lugar en el que los robots rebeldes Ponemos a humanos a luchar a muerte por nuestro entretenimiento Ja, ja, ja Los fuertes luchan contra otros más fuertes Aún elegidos por nosotros Los robots, obviamente la raza superior Todas las peleas se transmiten en directo A nuestros miembros Escucharon sobre dangar rompa Es eso, pero peor Todo aspirante Que consiga derrotar a sus oponentes Recibirá una recompensa Una muerte menos dolorosa Ja, 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 ja Diga, déjame ver tus niveles Ok La moracha tiene un coliseo subterráneo como este Supongo que había por todo el país Sacando las plantas de la arena de batalla de Sotenbori Podrás ganar una recompensa única del maletín especial en cada uno de ellos Si cumplas condiciones especiales de cada batalla Podrás ganar recompensas adicionales Ok Y podrás ganar tantas veces como quieras Puede que hasta consigas objetos pocos comunes Así que acepte el desafío y llegue a la última planta Venga, adelante A luchar Destrípense como la sucia raza inferior que son Claro, a luchar Y, sí, raza Y, y, y ¡Oye! Oye, robotito No tenemos ninguna intención de ponernos a pelear solo para divertiros Decime dato No es tan mala idea Siempre fui robótica, Suga ¡Oh, no! Me lo temía por tu voz robotizada ¿Eh? Es pos... Es posible Que pronto nos rodeamos con la lenta Es la oportunidad perfecta para ponernos a todos Eh, ¿te cambió la voz Jongihan? Eh No, por supuesto que no, Suga ¿Cómo lo averiguaste? Además, los establecimientos subterráneos exclusivos para miembros suelen tener mucho poder Seguro que las recompensas valdrán la pena Ya que estamos, podríamos borrándonos el momento de terminar En mi humilde opinión, los beneficios superan los riesgos Solamente se mueren la razón Bueno, visto, sí ¡Oye! No les obligaremos a participar Solamente se les disparará en las nucas si no lo hacen Si desean pelear, vengan a hablar conmigo Si no, morirán Ja, 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 ja No rechazamos a ningún aspirante Ni perseguimos a los que abandonan Porque los matamos de inmediato Nuestra arena siempre está abierta Como sus traseros De acuerdo No se ha entendido Ya, pi Estamos deseando verles pelear Arena de batalla de Sottenbury Puede que sea un sitio perfecto para estar jugando por ti Dije que, dije Voy a terminar peleando con el robot Van a ver que voy a terminar peleando con el robot A ver, ahorita te muestro los niveles Déjame Que cargue el juego Que cargue el nuevo Ahora aquí ya llegó este juego No puedes conmigo Cuando se dejo el estilo Tú puedes perdido Cuando soy el bueno Que lo quene Que no puede entender Que yo le peco aquí al 100 Este no lo puede hacer Soy aquí rapero completo Que te gana con eso peto Vale, cuando estemos listos Coger un taxi para ir a CD Omi Ok A la verga Les dije que si huían Nos asesinaría Qué bueno que reconfiguraron la opción Ok, entonces Ah, mensaje ¿Sabes? Creo que debía Y te faltan muchos niveles Sí, obviamente O sea Realmente también Ha influido mucho El hecho de que les cambio El trabajo cada cierto tiempo Jumpy Podemos ir a comer Antes de irnos Ok, pero los Pero El viaje Tendrá que Hacerse Vigilado Te tendremos en vigilancia Constante Con un dron Si haces algo Sospechoso Muerte Muerte Que se lo advertir Ok Un molino Toma 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 No tan hermoso Su temor Vas a ver muy rico Mi cuchillo Si le pongo mermelada Patada con saldo mortal Muere Policía Policía de la moda Toma Agüita Toma Me gustaría Regresarle Sus poderes actuales Usted se está alejando Mucho del área Está muy cercano A la muerte Este Voy a un restaurante Aquí Solamente Déjame Huir Que delicia Güey Güey Que rico se ve esto Joder Güey Se me acaba de hacer agua a la boca Cabrón Güey Cabrón Güey Ah Que delicio Güey Es una puta hamburguesa de pollo Güey Con tomate, lechuga, queso y aguacate Ah Se me acaba de Ah Que delicio O sea, la de al lado se ve deliciosa Pero esta, güey Esta Ah Ah Su puta madre, güey Qué rico Todo listo para zampar A comer A comer Comer Güey No No tiene mucho comí Comí pesado Comí relativamente pesado Y tengo a Esa madre me acaba de abrir el apetito bien cabrón Güey No te pases de verdura Fácil humano Usted ha regresado Su vida es perdonada Por ahora Yapi Bienvenidos a la arena de batalla de Sotenbori Donde se reúnen habilidades de luchadores de todo Japón Va a participar Quiere que le lleve hasta su muerte Sí Vale Ah, mi cuello ¿Qué es lo peor que puede pasar si me meto una arena de muerte? Una batalla de Sotenbori dificultad bastante Ok Yapi Esta es la primera planta Si no se siente seguro Puede volver a la entrada Cogiendo el mismo teleférico En el que ha llegado La información de combate Es esta Talla de riba Recompensa Bastón con dados Oh, cool Gana en 10 turnos o menos Bolilla dorada Ok Vamos allá Pues manos a la obra Salga de ahí Con vida Oh no Me da igual Es divertido ver Desangrarse A los seres humanos Dale Acabemos caerse de una vez Creo que de putazo lo mato Sí Ok, uno menos Realmente ahorita no Así que Realmente creo que voy a hacer más Efecto Si le subo el ataque Al que sigue Vamos a Tachi Eh, que gracias A la madre A la puta Tengo el ataque subido Y voy a atacar al otaku Toma Toma Te atacaré con el poder del capitalismo Sal de casa Sal de casa Sal de casa Sal de casa de tus padres Oh no No quiero Mi waifu Ah ¿Cuál sube el ataque? Ase sube la defensa Ese sube el ataque Toma Bien Vamos contra este Dale, dale, dale No pierdas él Bien Igual y el agua le hace daño Aunque parece un capitán de barco Agua Ah, mira, sí Después de esto Fuego Sí, sí, sí Es como que débil A los elementos Golpe de molinillo Me voy a atacar con todo lo que tengo Patada ninja Está quemando Se va a morir Tiro aliento Y acabamos con él Ataque 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 de capitalismo Oh Soy comunista El dinero no me afecta Putazo Malo Malo Toma 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 ¿Qué? 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 Soy yo Me recuerda mucho a la canción de 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 Este De De Vamos a curarlo Gracias por Subarme las nalgas De Vas a hacer Vamos Vale, vamos ¡Futazo! 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 Vale, vale ¡Toma patado en los huevos! ¡Patado, niña! ¡Bien! ¡Yay! Ah, pues estoy patada con el centro mortal. Ah, la madre, esto va muy rápido. Golpe, Nelson. Eh, yo lo agarro, yo lo agarro. Pégale, pégale, pégale con el bate. ¡Buevos! ¡Ah, la verga! Pues ahorita no necesita nadie realmente. Creo que ahora te voy a hacer ataques. ¿Quieres luchar? No, no, no. ¡Allá vamos! ¡Oh, sí! ¡Y si te sumo! ¡Estoy contigo esto! Ah, no, yo estoy weco. Ya no es necesario Vamos a hacer objetos Un taurino máximo A Kazuga ¡Toma, Kazoo! ¡Gracias, Sayu! 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 ¡Oh, el hada también consiguió! ¡Siempre es bueno tener todos ataques! ¡Me gustaría ver si consigo algún ataque que sea de estilo este... Bueno, ¿qué hago? No volver... Ok, entonces ya entendí... Si me paso una tengo que subirla... Subir esto, ¿no? Ok, vamos por acá... Continuar a planta 2... Seguir... Vamos, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver qué sale... Felicidades humanos... Ustedes han matado a otros 4 humanos... Les felicito... Estar haciendo el apocalipsis robot más fácil... Yappi... Esta es la segunda planta... Si no se siente seguro... Puede volver a la entrada cogiendo el mismo teleférico en el que ha llegado... Solo será asesinado brutalmente por otro robot... La información del combate es esta... Ok... Ok... Vamos allá... Pues... Pues manos a la obra... Salga ahí... Y... Muera... Wey, tengo muchas ganas de hacer este... Del Tarun... Más que nada por la simple y sencilla razón de que quiero ponerle la voz a... A este de... ¿Cómo se llama? ¿Cronel? Lanzamiento explosivo... Quiero ver qué es esto... ¿Qué es el de nivel más bajo? ¿Está el descartel...? Bueno, pero eso es débil... Al ratero... ¡A la madre! O sea, literalmente le lanzó un explosivo... Golpe duende... Wow... 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 Yeah... ¿Has aprendido algo...? ¿Has aprendido algo...? Ok, agua metida está chido... Agua metida está chido... Agua metida está chido... ¿Quieres luchar? ¡Esta es débil! Dale... ¡Ataque de hielito! Pero estás enfermito... No puedes hacer nada... Ah... Voz milagrosa... ¡Tengo demasiados healers! No... No te cuelos... No te cuelos... No te cuelos... Pues... Baje... Baje de hielo... ¡No te cuelos! No te cuelos... ¡¿Tienes lo que vas a hacer? ¡No te cuelos! ¡¿Aquí va a hacer eso?! ¿Aquí va a hacer eso?! ¡¿Tienes lo que vas a hacer?! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahí está. No, este. Es el ataque de alto. ¡También debería cambiar a los otros! O sea, creo que los otros tienen mejores ataques que yo. ¡Ay, ay! ¡Toma, toma, toma! ¡Au! Sí, mejor. Bien. Vamos contra este, ¿no? Vamos seguir contra este. ¡Toma, explosivos! Sí, o sea, Namba no es el mejor healer ahora que lo veo. Creo que la mejor healer es esta de... ¡Dai! Porque... Ese sube a todos. No hay un necesito para hacerlo a todos. Me voy a esperar tantito. Lo peor es que creo que la partida de salto mortal no es de ella. O sea, no es de esta versión. Es de la versión de puta, que diga de... de cabaret. No hay un necesito para hacerlo. No hay un necesito para hacerlo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Ahora sí. No, 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 no. Estás en un mundo de dolor. Vamos a hacerlo. Vamos. Te voy a lanzar hielito. Toma tu hielito, amigo. Ah, no le hace efecto. ¿Quieres ir? ¡Claro! ¡Oh! ¡Claro! ¡Oh! ¡Estás fuerte! Nada más es cuestión de no atacarlo a él, ¿no? O sea, más objetos... ¡Toma esta madre! ¡Ok! ¿Quién es eso? Pues es que realmente el ataque más fuerte es este... Vamos a atacar a este porque pues el otro no se va a dejar. ¡Bah! O sea, pudo haber ganado si esa madre lo hacía después. Porque ahorita no lo voy a atacar. ¡Oh, no! ¡Au! Este ataque siempre es difícil de mantener. ¡Pues si vas a vamos a jugar así! ¡Toma! ¿Qué es esto? Vas a estar en una guerra con esto ¡Toma! ¡Aquí vamos! ¡No es mentira! ¡No es mentira! ¡Estás en esto ahora! ¡Una esto! Ah, gracias. Gracias por el Red Bull. O sea, ahorita no me voy a tomar uno que me va a recuperar tanto. O sea, no quiero recuperar tantito, así que toma. Vamos a hacer un lanzamiento explosivo. ¡Toma! ¡Ah, la madre! ¡Estás listo! ¡Gracias por ver! ¡No, no, no es el giratorio, no es el giratorio! ¡Ah, es muy complicado de esquivar! Ok. No, no, no es el giratorio, no es el giratorio. No, no es el giratorio, no es el giratorio. ¡Vamos! ¡Vamos a seguir atacando solamente a este! ¡Vamos a atacar solamente a este! O sea, creo que no le hago nada Con nada físico Entonces A distancia todo No, no el que gira No el que gira Vamos Es el hecho que tuviera algún ataque que me pudiera servir Hola, guapo, ¿cómo estás? Toma Piro aliento Y el Hada Toma Ataca Mi trabajo literalmente es hacer eso, así que Agárrate a putazo limpio Golpe duende Uno pensaría que no Ah, ¿será débil al trueno? A ver, había especifica el trabajo martillo de maestro Oh Rompejoyas Lo hice Lo hice Enhorabuena, ya puede recibir la recompensa adicional, mariposa dorada Es un oso caliente Bien Equipo Koishi Adachi Koishi Adachi me sirve para protección de tipos Realmente todo lo que pueda hacer Nama lo puede hacer cualquier otro Y Saeko es la healer del grupo, entonces Voy a cambiar a Namba Por Sao cubre los ataques de Gadashi Realmente Realmente Va a quedar así No aguanta Aquí necesito levelear Ah, sí Porque son a los que necesito levelear Estaría padre Volver a regresar a ser héroe Eri, ¿qué pedo? Dependiente De su ataque más fuerte Y la verdad es que es el que mejor le va Namba De vagabundo no le iba mal O sea, realmente De B-Boy le va bien Pero siento que de vagabundo le va un poquito mejor De Ansao No le va realmente nada mal de host Jongi Han Koichi Adachi es el único que Tiene más experiencia de matón Que de detective Y Saeko de hoster Más que de camarera Ok Ya cuando vayamos a hacer las luchas principales Ya voy a empezar a hacer el equipo El equipo correcto O sea, el equipo perfecto Vayamos a la planta 3 Ahorita todo va a ser una torre de batalla No sé cuántos pisos serán ¿Qué onda? ¡Yapi! Es de la tercera planta Si no se siente seguro Puede volver a la entrada Cogiendo el mismo teleférico en el que ha llegado La información del combate Es esta A la verga Son un chingo Me gustaría Antes de empezar O sea, si es buena arma O sea, si te dan buenas armas Porque el arma que me dieron ahorita La mejor que puede tener Tien Sao Que Tien Sao me gustaba mucho de músico Es como se llama ¿Cómo era la canción? Quédate en la marcha Algo así, ¿no? ¡Ah, la puta! ¡Qué buena cobertura de tipos tiene este güey! ¡Ese es más débil! ¡A este! ¡Toma! ¡What the fuck! ¡Qué buen putazo! Primero encarguémonos de... Toma Uno menos Maestro del martillo Este no lo he visto Solo por haberlo Ok, ah, ok Son dos turnos ¡Ah, la verga! No lo voy a venir ¡Ah! 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 ¿Estás seguro de que estás? ¡No te vas a permanecer! ¡Estás aquí! ¡Tengo eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos con esto! Vamos a hacerle daño a este güey ¡Me estás seguro de que me puedes atacarte! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡A la madre! A todos le voy a ir subiendo el nivel, eso me gusta. ¡Estoy por aquí! ¡Estoy un secreto también! ¡Hola! ¡A la perga de un putazo! ¿Qué es esto? ¡A la perga de un putazo! ¿Qué es esto? ¡Estoy tan mal! ¡Tengo la broma! ¡Estoy tan mal! 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 ¡Por que no te quites los estados de ánimo! ¡Estoy tan mal! ¡Para que no te quites los estados! ¡Que vea! ¡Si voy a acabar con este güey de una vez! ¡Ya! Así le quito el estado a todos mis compañeros Dedo dorado. A gracar este güey. El Hada. Bien, bien. ¡A la madre! Que tú te puedes autocurrar, es el chido. Me voy a masturbar, así que dime tantito chance. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, gracias! ¿Y tú, Sana? ¡Alpianzao! Sana, sana, colita de rana. Si no, Sana, Sao, y Sanarrás mañana. Acabar con el canoso. Que buen ataque es ese de Sao. Está como para sacarlo y regresarlo. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Fonsada sombría! ¡Hasta casa de la baby! No me underestimaría Ataquemos con fuego A este Rosa de la discordia A la verga, no se le paró, lo atravesó Realmente es el que menos vida tiene Tengo algo que baje la defensa Aumentar tu defensa, aumentar el ataque, recuperar PL No realmente Pero puedo intentar recuperar P.M. Bien, 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 bien Vamos a armar esto en el martillo uno de estos Porque la otra vez me tomo un golpe Corrazo de cumpleaños O sea, es que no tengo nada que sea de nivel alto, pero A la madre Tú, mastúrbate Nunca lo había hecho dos veces en la misma batalla Ay, qué rico Y tu cura te ha lanzado Es que tengo que hacer a Nama mi healer, o sea Ala, Dios Es que ese ataque está mortal, güey Nos vamos a intentar Vamos a intentar enfermarlo Bien Toma 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 O sea, todos concentras en este, güey Porque Kazuga va a matar al otro de un golpe ¿O no? O tal vez sí Kazuga mata a gente de un golpe, realmente Creo que prefiero este ¿O es... Puedes reducir la vencerla, me interesa este ¡A la madre! Siento que mis stats suben ¡Me vuelvo más fuerte! Bien La realidad específica que trae un fiesta de cumpleaños Palma de estos tigres Bien ¡Ey! ¡Eso es chido! Ahora conocimiento Tifón de amor Enhorabuena Ya puedo recibir tu recompensa adicional No, todavía no Debería ir a comprar A la tienda Namba es el Namba es el healer perfecto Es que si tuviera que recuperar un ataque sería ese O sea, si quisiera mantener un ataque sería ese Dejaría a Namba en este modo solamente por el ataque que recupera Recupera PMs Porque es como que recupera PMs Y es el healer del grupo O sea, tanto que se puede curar a él mismo Como puede curar otras cosas Otros demás Esta de... O sea, me sirve como healer general Pero O sea, realmente no veo tanto así O sea, creo que me sirve más ahorita Adashi Voy a ir por... Y vamos a cambiar al equipo correcto Vamos a hacer el equipo perfecto Grupo Modificar Tú me sirves más Adashi Namba eres perfecto en tu papel Y Tian Zhao wey O sea, vamos a probar a Yonggi Vamos a probar a Yonggi Han Porque Tian Zhao me cubre los tipos que ahorita está haciendo Adashi Este... Namba es el healer perfecto Y Tian Zhao me sirve para empezar la lucha Y ponerme una... Una... Que me recupera todos los peces Como me voy a recuperar peces Cada vez que empieza Esa madre está rotísima O sea Ya probé el restaurante Vamos a lo otro Ey, está cerrado Ok, vamos al otro restaurante Quiero acabar... Quiero ver qué tanto... Qué tan lejos puedo llegar sin morir Puño mortal Eso infinito Tú haz esta que te recupera PM Y tú haz este que mata de un golpe Tú mantienes en el piso ¿Atra hecho esto? Ehh... A la verga El santo putazo que le voy a meter Vamos a ver si lo puedo Sí ¿Cómo que sin? Ok, cura a Arcazuga Sana, sana, colita de rana Quiero ver qué hace este Palmas tras a tigres ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Crees que puedes ganar? ¡Ale! ¡Estamos listos! ¡Vamos! 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 Vamos a lanzarle un decursivo Toma Bueno, vamos a quemarlo de una vez A ver si hay la suerte No, 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 no A ver, casi fiesta de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡A la p... Oh, oh, fuck! ¿Así? Pues vamos a volver a paralizarlo ¡Vamos! 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 Tranja esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, NERV! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer una siesta de pie! ¡A mi mir! ¡A la madre! ¡No afecta! ¡Salpicadero espumosa! ¡Toma! Sabía que sí le iba a hacer más daño ¡A la madre! ¿Todavía si lo hago sangrar? ¡No mames! ¡Está resfriado, congelado y sangrado! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Sí! ¡Estás importante! ¡Toma, toma! ¡A huevo! ¡Sí! ¡Tengo un nuevo trabajo! ¡Señor Casagán! ¡Dígame que no estoy despedida! ¡No estoy despedida! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Está bonito! ¡No quiero pasar por aquí con el amor de vuestra vida, cogidos de la mano! ¡Nunca has pensado que el amor de tu vida puede ser uno de nosotros! ¡Qué gracioso! ¡Eres a la chida! ¡Tení ese temor y para hacerte cómico o algo! ¡Hija de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hay aquí? ¿Quién esto tienes? ¿Quién? ¡Ah, era aquí! ¡Bienvenido! Hay que ir del menú. O sea, realmente ninguno me regresa menos de que ya pida los caros, pero puedo pedir varias. Así está. ¡Todo listo para zampar! ¡A comer! ¡A comer! ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Me he hablado de un restaurante de kushetsu que está en Shatter! ¡Dicen que está riquísimo! ¡Deberíamos ir! ¡He visto un bar de hostels en la portada de una revista Popo! Una de las chicas que están con un queso. ¡Deberíamos ir! ¿Estos dos tienen más común de lo que parece? ¡Estos dos tienen más común de lo que parece! ¡No me digas! ¿Tú crees? ¡Sigamos! ¡Veamos hasta dónde podemos llegar de la planta sin que nos maten! Y después ya dejamos ahí el stream. Porque esto va a ser... ¡Vas a participar! ¡Entonces serás asesinado! ¡No, no, no, no! ¡Voy, voy, 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 voy! Solamente estaba descansando un rato. ¿Qué me dio en el segundo? Ok, vamos a ver si todo va bien. Ah, o sea, tiene que ser seguido. ¡Yapi! ¡Es la primera planta! ¡Me siento seguro! ¡Puedo volver! ¡La información de Cometa es esta! ¡Ay, carajo! Ok, no puedo salir, no puedo salir. Pero creo que con esta estrategia puedo... Ganar sin tantas complicaciones. O sea, es que para colmo Tianzhao es el que empieza, entonces... ¡El amor Eterno! ¿Quiénes son los más peligrosos? Tu trabajo es... Tu trabajo es... Tu trabajo es... Tu trabajo es... Trabajo es matar a personas sin un golpe. Tu trabajo es curar. Ahorita estás bien, así que puedes hacer... Ataques fuertes. A este. A este. Que bien. Si me piace tu. ¿Qué más te gusta es? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy ahora increíble! Descubre! Ahora, haz... El hada. Al mismo. ¿Para qué? ¡Para que se enferme! Tu trabajo es aturdir a otro. ¡Ah, la madre! ¡Casi! Ok, hasta que vemos a ese. ¡Resfriado! ¡Ah, no le dio! Eh, pero... Creo que podemos matar de una vez a este, ¿no? Ok, ya, ya de una vez, ya de una vez. Él tiene menos vida. ¡Putazo! ¿Qué es esto? A este. ¡Ah, la madre! ¡Encima tres! Pero ya no están paralizados. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¡Suscríbete a mi camino! O sea, todavía no puedo sin ese arma. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ah! 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 Ven de una vez, ¡ah! ¡Feliz cumpleaños! Ah, o sea, todavía puedo aturdir, va. Creo que les baja el ataque si están... Voy a provocar sangrado, este. Ataquemos con... Golpe a molinillo, este ataque me gusta. Para recuperar acá vamos a aumentarnos los PMM de una vez. O sea, esto ya está ganado, así que vamos a recuperar un poco de PM. ¡Fiesta de cumpleaños! O sea, está haciendo cobertura, pero si lo ataco de lejos... Ah, igual le funciona. Vamos a acabarlo con una explosión. Aquí estoy subiendo de nivel, estoy subiendo de rango. Sí. Sí, de nivel, de nivel, de nivel, de nivel. Vámonos para arriba. Vamos a ponernos... Un taurino. Yapi, estoy en la segunda planta. Si no se siente seguro, puede volver a la entrada cogiendo el mismo teleférico que ha llegado. La información del combate es esta. Sí, ya, ya. Vamos a mantenernos que estemos recuperando vida durante todo el combate. Este ataque es buenísimo. Acá vamos a atacar al ratero. Acá vamos a atacar al ratero. ¡Que lo вами es! ¡Muele! ¡Pues vamos a empezar a recuperar vida. ...¿No? Apermes, perdón. Muy bien. Esta es la mejor. ¡Vamos! 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 ¡¡L range! ¡Nuele! Ok, aguanté el último golpe Que era lo importante Vamos a atacar Vamos a bañar al otaku Al gringo ¡Báñate! Listo, eso era lo que quería hacer Lanzale un explosivo, Kazuga Para que explote Vamos, Koyo Estás importante ¿Qué es esto? No estamos concentrados Todo el ataque en uno ¿Cómo me cae mal ese, güey? Fiesta de cumpleaños a este ¿Por qué? Porque quiero ver si lo puedo bloquear ¡Feliz cumpleaños! ¡Toma! ¡Ah, lo olvidé! Bueno, mi pedo Vamos a quemar a este Vamos a quemar a este Vamos a acabar con este De una vez Vamos a acabar con este ¡Vamos! 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 A ver si... ¡Ah! Ok, bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más ojos en mí! ¿Estás ahí? ¿Estás en la guerra? ¡Estás en la guerra ahora! ¡Por de mi camino! Vamos a acabar de una vez con este, fiesta de cumpleaños. Porque este está medio paralizado, entonces es como de que... ¿Quieres de mi salchicha? No, soy vegano. Ni siquiera me preocupo por él, vamos a atacar a los dos. Bueno, eso se pierde el fuego, así que... ¡Muérete! Ya, vaya. ¿Y el último? ¿Sobrevivió? ¿Sobrevivió? ¿Eso me sorprendió? ¡Vamos a tratar de hacerlo sangrar! Bien. ¡Vamos a tratar de quemarlo! ¡Bien! ¡Tú tómate! ¡Un taurino! Vamos a intentar enfermarlo. ¡Dios mío! Y finalmente hay que intentar aturdirlo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Está fuertes! ¿Quieres luchar? ¿Estás ahí? Ah, pues nada Solo le hacemos un explosivo entonces ¡Explota! Ah... Aturdirlo ¡No me jodas! ¿Te crees que puedes ganar? ¡Vamos! 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 ¡Estás listo ahora! ¡Tengo esto! ¡Ya está listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eyes a mí! ¿Qué es esto? ¡Dame el PM! ¡Dame! ¡Dame! ¡Ah! ¡Golpe molinillo! ¡Wey! ¡Wey! ¡Pobre vato, güey! ¡Pobre vato! ¡Lo dejé deprimido! ¡Y normal! ¡Wey! ¡O sea...! ¡Bien! O sea, normal, enfermo Sangrado Paralizado Aturrido Seguir O sea, le hice todo lo malvado posible Que podía hacerle al pobre Mmm, muy bueno Ah, delicioso Mmm, muy bueno Que me regresa Vamos a darle Ok, si es cierto Este equipo está bueno Para batallas Esto es de ley Esto ya es de ley Déjame tu marca Es el que me da más miedo Bien Que tengo que ser enemiga Este Tú tienes suficiente Así que vas a hacer El molino Tienes bastante área A la madre Solo un ¡Chico! ¡Chico! Ok, ¿sabes qué? Voy a volverme a centrar En un solo atacante Este le acuso Que menos vida tiene ¡Vamos a congelarte! Ok, uno menos De ahí el siguiente Es el canoso Es este Lanzamos un explosivo a este Y con suerte Le damos a los demás Agente de pega Y hacemos el Este Lo menos Necesito curar Necesito curar A Namba Acabemos de una vez Con este Muérete Sencillo y facilito O sea, es que son atacándolos Con ataques bajos Pero que pueden Acabar con este Acabar con este De una vez Creo que con una de estas Me da y me sobra ¿No? A mi mir A mi mir Te voy a Echar Yelitos En la espalda Haciendo Eso es ¡No! ¡No! ¿No hay problema? ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Bien! Ah, es que puede provocar Sangrado Encima vamos a quemarlo Y creo que de todos modos se muere Bien, se muere Se muere, fácil Facilito, facilito Japonesito Explota Estaría bueno tener aza por acá Porque O sea, aza es la que cura todo el equipo Ah, por eso Mimir Mimir A la madre Ok, acabemos con este de una vez Ok, acabemos con este yakuza No, vamos a asegurarnos Muérete Es que es bastante complicado el hecho de hacer todo este tipo de cosas Bien, que bueno, que bueno Tan maravilloso que cures a Tau Sana, sana colita de rana Si no sanas hoy, sanarás mañana Un taurino Un taurino Mi fortuna entera me la voy a gastar en taurino, sinceramente O sea, porque realmente si mientras tenga de esto Tengo personajes que reviven y tengo personajes que Atacar con este para ver si lo podemos aparatizar Bien Ahora tu trabajo es quemarlo Si, no Veamos si tú puedes enfermarlo Enfermarte Sí Ya Vamos a dejarle la precisión Vamos a dejarle la precisión Vamos a dejarle la precisión Guido Y Greater Ase. Ase. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esto es el reto, amigo! ¡Excelente! ¡Esto es! ¡Muy bien! ¡Estoy más fuerte! ¿Qué será? ¿Qué será? No sé cuántas plantas son No sé cuántas plantas son y no sé cuánto ¿Cuánto llevo de stream, de hecho? Casi dos horas Hacía mucho rato que no hace un stream tan largo Pero pues la idea es, aquí hasta que moramos No se siente seguro para volver a la entrada Está cogiendo el mismo teléfono en el que ha llegado Por si en combate es esta ¡Ovnibolso! ¡A la dios! Ganas de utilizar habilidades ni pedir ayuda ¡No mames! ¡Saputazo limpio! Estaré pendejo ¡Oh! ¡Dejame tu barca! ¡Bueno! ¿Tienes que puedes ganar? ¡Oh! El más peligroso es este Así que no quiero que se mueva De hecho no está tan complicado Hacer esto Ok Acabamos con este, no? Agüita de mayo Acabamos con este Pues será putazo limpio creo Toma, 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 toma Me está mimiendo No hay nada mejor que apagar una bomba Que agua con hielo Así que adiós Ah, no se murió A acabarlo sin haber Se me va a dominar Toma Dame OVNI BOLSO Servirá cuando Cuando lleguemos con SAE YAPI Esta es la planta 5 Cuando ganes Se le permitirá Traer ciertos puntos de control Si no se siente seguro Puede volver a la entrada Cogiendo el mismo teleférico La información de combate es esta Como es la sable chino Liu Uff No, estoy muy bien Vamos a la obra Salga y muera Ok, vamos a pelear Este es su trabajo Dejame tu parra Hay un ataque que me gustaba mucho Que era el que subía Ataque a todo mundo Pero Acabemos con los más chicos A la madre Toma ¿Estás de aquí? ¿Qué? ¿Estás en el momento? Estás en el momento Vamos a quemarlo Debería ser como el Pokémon Que baja la vida Pero también te baja la mitad Al ataque No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Tengo esto Bien Vamos a ver No sé por qué sigo haciendo esto Si puedo hacer este Dejame ahora Dejame 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 ¿Crees que puedes ganar? Preparate a sufrir. ¡Dios, Dios mío! ¡No hay problema con esto! ¿Viste? O sea... ¡Va a morir ahorita! O sea, literalmente, ahorita. Acabar con este, golpe de molinillo. ¡Ada, Dios! ¿Cómo...? ¡Sí! ¿Tabletchino de lío? Ese me gusta. Equipo... No, entonces ¿Cuál es el que ocupa el sable chino? No, no, ni idea. O sea, tengo materiales interesantes. Y al parecer me dieron como un sable chino, pero... Aplántate. Bueno, ¿qué hago? Seguir. Supone que a partir de aquí ya me tiene que dejar entrar más fácil, ¿no? ¿No? ¡Yupi! 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 ¡De la sexta planta! Si no sientes seguro, puedo volver a coger el mismo teléfono que ha llegado. ¿Le propuesta del combate es esta? Mono profesional. Pues dijimos que hasta que pierda, ¿no? O sea, creo que han de ser diez plantas. Tú ya sabes cuál es tu trabajo. Aunque yo creo que ya nada más esta, porque ya se hace tarde. El más peligroso es este. El Teletubi. ¡Guelpe, molinillo! ¡Toma! ¡Toma! Ahora tengo menos precisión. Ok. Podría recuperar un poco de, pero... Vamos a acabar con esto de una vez. ¡Fuego! ¡Magia y pasión! ¡Filtros de amor! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal de la combatante o no? ¡Vamos! 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 Llegué. ¡Suscríbete! ¡Nasso! ¡Vamos! 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 ¡Es el punto de todo! ¡Suscríbete! ¡No puedo! Podría ser mejor. ¡Ochimura! Creo que se está cubriendo. Entonces vamos a atacar a este que no lo está haciendo. ¡Toma! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No, bueno! Vamos a agarrarlo, putazo. Ah, sí, ah, sí Pues ahora, ahora sí te va a tocar Vas a sufrir Todos los defectos de estados posibles Qué culero que está haciendo guardia O sea, podrás ser guardia, pero... ¡Toma! Solo te funciona con ataques físicos Así que mientras ataca a distancia Acábalo con... ¡Putazo! Yo creo que lo voy a guardar aquí Y le vamos a seguir la torre en el siguiente Porque... ¡Uy! Ya salgo tarde Araña dorada No sé cuántos pisos serán Pero... Objetos... Equipo... Ah, por ejemplo Ahí le conviene más el mono Me gusta, me gusta, me gusta Yo creo que lo vamos a dejar aquí Igual irá Esta era Estas son como Focus Edge Guardar de un demonio Mete el índice de golpes críticos Experiencia de trabajo que se puede obtener Entre los enemigos Inmune a la furia Inmune a la manipulación Inmune al miedo Inmune al sueño Inmune a la borrachera Inmune a la parálisis Inmune a las quemaduras Un al retornimiento Aumenta los peces en 30 Los peces en 15 Estos suben cositas Estos suben cositas Ok Vamos a dejarlo por acá Vamos a guardar Ajustes ¡Ah! ¡Que no puedo! Volver implica que empezarás de nuevo desde la primera planta o desde el punto de control Pero no sé cuál es el punto de control Ah, eh, este, ah, eh, este Según yo, tengo que tener un punto de control a partir del 5, ¿no? Sí hice mi punto de control ahí, ¿no? O tenía que hacer algo aparte Espero que se haya hecho un punto de control Me quedé en la planta 7, ¿no? O sea, en caso de que no funcione, pues ya la vuelvo a empezar Me gusta ese team, ¿eh? O sea, me gusta ese team así como está Creo que le puedo cambiar a Kazuga el, el trabajo Porque creo que el de maestro no le sirve para nada Le podría regresar el de héroe Este A Adachi le voy a dar el trabajo de Makarra A ver si nos queda mejor así como atacante físico ¡Ah! ¡Perfecto! 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 Sí, todo bien Así que vamos a guardar Hasta luego, socios humanos Pronto morirán Listo Chicos Nos vemos Mañana Con otro stream Les quiero un chingo Nos vemos Bye Bye Gracias.